Corte Informativo, Canal 4 La competencia se realizó del 18 al 21 de mayo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la participación de 26 estados del país. Estos resultados fueron posibles gracias al esfuerzo de estudiantes, sus papás y del grupo de entrenadores del Centro de Investigaciones en Matemáticas, el CIMAT, de la Universidad de Guanajuato. Cabe recordar que el año pasado la entidad ocupó el séptimo lugar en el número de medallas obtenidas. Todo el proceso comenzó en el mes de septiembre del 2013 con el lanzamiento de la convocatoria a nivel estatal. Durante el primer examen selectivo que se aplicó a nivel municipal participaron 2.900 alumnos, para la etapa regional avanzaron 500 estudiantes y para la etapa estatal los 160 alumnos que obtuvieron los mejores resultados. Posteriormente se aplicó otra evaluación para seleccionar solamente a 40 estudiantes para recibir entrenamiento en el CIMAT todos los días sábados y domingos, es decir, 10 alumnos por categoría de cada uno de los 3 grados de secundaria y de primaria. Después de varias eliminatorias más, finalmente el día 8 de marzo se llevó a cabo el último examen selectivo, donde quedó conformada la selección del estado de Guanajuato por 8 alumnos, 2 por cada categoría. En esta selección estuvo Alondra Galván Patlán, de segundo de secundaria, que estudia en la secundaria Fuego Nuevo de San Miguel de Allende, quien obtuvo el sexto lugar a nivel nacional. César Arias y Magdaleno Ramírez hablan del trazo de la carretera Guanajuato-San Miguel de Allende. Porque hemos sentido que ha sido un atropello desde el principio, o sea, se ha hecho todo mal, porque el gobierno del estado no tuvo la menor pulcritud, no siquiera de consultar a las comunidades que iban a ser afectadas. Y si les consultaran a las comunidades, como hemos platicado con las comunidades, ¿qué es lo que quieren? Bueno, están gastando, ¿cuánto cuesta la autopista Magdaleno? Se mencionan 3 mil millones de pesos. 3 mil millones de pesos. Hemos ido a comunidades, las gentes están pidiendo clínicas, están pidiendo caminos de salida. Ahorita con estas lluvias hay muchas comunidades que ni siquiera pueden salir puentes sobre los arroyos. Han pedido enfrentar el problema del fluoruro y del arsénico mediante captación de agua de lluvia masiva, letrinas secas, arreglar las escuelas, o sea, tantas necesidades que hay en las comunidades. Entonces, lo que nosotros hemos percibido es que es una situación ofensiva cuando se enteran de que van a ser una autopista monstruosa, millonaria, cuando durante años no han atendido las peticiones de esas comunidades. Entonces, una consulta sería, ¿ustedes qué necesitan? ¿Necesitan una autopista? Pues van a decir, no, no, necesitamos una clínica, necesitamos caminos para salir. Cuando una parturiente está, o sea, ha habido tragedias porque no pueden salir, ¿no? Y hay una tragedia específica que ya se ha mencionado, que es la de la erionita potásica, que es una sustancia natural, un elemento natural que se descubrió en Tierra Blanca de abajo. Es una comunidad que está más allá de Cruz del Palmar, bastante marginada, muy pobre, en donde la gente, desde la administración pasada, se detectó que la mitad de la población moría de cáncer de pulmón. Y no se sabía por qué, se pensaba que era el agua, se pensaba que había una situación genética, y la gente de ahí pensaba que un maleficio, había ignorancia al respecto. Y la administración pasada trajo al centro de geosciencias de la UNAM, gracias a CEDESA, esta organización civil de Dolores Hidalgo, e hicieron estudios durante muchos meses y encontraron la fuente de contaminación, que es la erionita potásica. Las afectaciones en menores, que se haga el trazo, como decía aquí el compañero César, pero si ellos deben de respetar los lugares, sitios ceremoniales, ecosistemas y todo, porque esto se rompería con esa armonía de la naturaleza y esa armonía con las comunidades indígenas. Entonces, por eso, pues que ver lo más, o ver lo que más apropiado que nos pueda beneficiar a comunidades indígenas y que haga su trazo, ¿verdad? Pero la consulta, por eso vuelvo a lo mismo. ¿Qué dice la consulta? ¿Pasa por aquí la carretera? ¿No pasa por aquí? ¿Se debe de ir por allá? ¿La consulta es simplemente para validar que se haga la carretera por ahí? ¿O es qué otras opciones hay? Sí, bueno, el ánimo de la consulta ahora es porque precisamente el amparo lo cedió el juez de distrito, o sea, la suspensión definitiva de la licitación la acordó el juez de distrito, la sentenció, porque no había habido una consulta. Entonces, ahora quieren subsanar a Toro Pasado, haciendo una consulta que se está haciendo, hicieron reuniones informativas en que iba Secretaría de Obras Públicas, de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, funcionarios de toda índole, que es que para convencerlos, antes de la consulta y ahora van a la consulta, y nuestra duda es, ¿volverán todos esos funcionarios también a pedirles que voten a favor de la autopista? Entonces, un poco el ánimo es advertir a las comunidades, que son ellas las que tienen que hacer su consulta. El doctor Eduardo Molina, director del CAICES, informa sobre los distintos programas que trabajan para esta época de lluvia. Trabajamos específicamente la temporada de lluvias con los programas, con tres programas en particular, lo que es la prevención de las enfermedades ricas, incluido el cólera, la prevención del dengue, por la situación en que por la lluvia ya tenemos el riesgo de formación de criaderos del mosquito transmisor de esta enfermedad, y definitivamente trabajamos en conjunto con los cuerpos de socorro para atender alguna contingencia en lo que nos compete a nosotros, que es la búsqueda intencionada de enfermos, la atención a enfermos y las actividades preventivas de enfermedades infectocontagiosas. Se trabaja también de manera permanente, es un poquito menos en esta época porque no es la época que esperamos un incremento de los casos de infecciones respiratorias agudas, pero sabemos que en esta época también se llegan a presentar por los cambios de temperatura, sobre todo porque en las mañanas está haciendo calor, las lluvias empiezan en las tardes, las noches son un poco más frescas, entonces continuamos con lo que es la promoción de la prevención de las enfermedades infecciosas de vías respiratorias. Y, pero específicamente los programas sobre los que nos enfocamos más es diarreas, prevención de diarreas, que esperamos el repunte que se presenta de manera normal en esta época, y lo del dengue, la prevención del dengue, que eso empezamos desde antes de que inicie la temporada de lluvias, empezamos desde el mes de marzo con las visitas, la información a la población, con algunas fases de nebulización, y lo que es la aplicación de la visita en los lugares y en los recipientes donde se tenga que almacenar agua para consumo animal o humano. Ahorita con las lluvias no se hace el proceso de nebulización, cuando son lluvias continuas y persistentes, porque el impacto es muy poco, como en la lluvia, la aspersión que se realiza con la lluvia se asienta y se arrastra por la corriente del agua, entonces no tiene mucho efecto. Aquí sobre lo que nos enfocamos es para evitar la formación de criaderos, que eso sí es lo más frecuente y realmente sobre lo que está fundamentado el programa, evitar la formación de criaderos por todos los charcos que se forman, por los acúmulos de agua, de lluvia que se hacen en los techos, en las llantas que tenemos, en los cacharros que tenemos en los patios, y porque empieza a crecer más la hierba y es donde se empiezan a formar los charcos que no vemos a simple vista, que son lugares muy ideales para la proliferación del mosquito. El personal de la Secretaría de Salud va con su uniforme, va con su casaca amarilla, su credencial con la firma de su servidor o del jefe de la jurisdicción sanitaria, el doctor Martín Milán. Y sería el único personal que estaría autorizado para solicitar el ingreso al domicilio y hacer las actividades de rociado, de rociado local, de orientación y de aplicación de la visita. Si el personal que llega a sus domicilios no se identifica, no les permitan el paso. También las actividades que nosotros realizamos son actividades gratuitas. Entonces no hay autorización para solicitar ningún tipo de gratificación y solicitamos a la ciudadanía que no nos ofrezca la gratificación. Y bueno, aquí si también la ciudadanía tiene conocimiento de que alguien les está solicitando algún tipo de apoyo monetario, pues no los hagan de conocimiento de manera inmediata. Porque les reitero, estas actividades son gratuitas, son en beneficio de la salud de la población. Y bueno, estos pequeños detalles es lo que nos puede echar a perder las actividades de promoción. Pero en general la participación de la población es buena. Todavía nos falta bastante que trabajar y solicitarle el apoyo a la población para que mantengamos nuestros patios limpios. Es lo más importante en este momento.